Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Me cansé de comer arroz blanco con huevo frito Y ahora desayuno revuelquillo y langostino El dinero es el tiempo, el tiempo es el dinero ¿Entiendes? No pierdo mi tiempo lo que no vale Tú me roncas de torque y nada sabes Por más que jales, nunca te sales Tú te has leído, conocemos todos tus males Por más que jales, nunca te sales Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos 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 todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo, está Tommy como aquí Universidad, no me hablo de eso No voy a gastar, voy a buscarme un par de pesos Y hacerme millonario en el proceso Invertir igual, ya lo incontable sabe de eso Y sigo dominando en esta pendeja Desde 1019, el mejor en esta pendeja Me acuerdo cuando antes no tenía nada Y ahora tengo que tu madre quisiera ser mi mamá Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Nos queremos rata en nuestro cabrillo Mucha lealtad hay en mi cabrillo Es mejor que ante tus razones De donde tú eres sin cojones, me tienes Aquí vemos rota en nuestros cojones Muchas lealtas hay en mi paurillo Tan mejor que ante tu razón De donde tú eres sin cojones, me tienes Aquí vemos rota en nuestros cojones De donde tú eres sin cojones, me tienes Aquí vemos rota en nuestros cojones De la fecaleza, coriño, Austin, Lembrach, Luján, Lla, Nelly, el alma secreta, Nelly, Artillery, Flow Factory, Bifi, How Am I, Oye, Oh My God, Últimamente ya como que no estoy queriendo hablar en los autos, por eso es que siempre casi me ven callado donde quiera que voy, porque yo últimamente no estoy hablando y yo ahora lo que está hablando es el plástico, la tarjeta, Swipe, ¿entienden?, nosotros no somos como ustedes, que los cheques de ustedes lo que parecen son casas de brinco, rebotan con cojones, papi, Acá en el bar, Andromeda, para ser exactos